¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a mostrar lo que me quedó Pero no como llegó Cuando se fue como la gente Hoy en la mañana había una línea de 15 Personas esperando Cuando se fueron a las 10, 15 Más gente, más gente Todos con estas paletas ¿Qué paletas son? Vamos a ver Lo que les voy a mostrar en estos momentos Les va a calar sus ojos Pónganse sus anteojos Porque en esto no hay vuelta atrás ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Paletas de juguetes! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Fíjate Fíjate ¡Mira nomás! Acércate aquí a la cámara Quiero que le enseñes paleta por paleta Lo que tenemos Lo que viene ¿Qué marca viene? Esto es puro juguete de alta calidad Mi gente ¡Oh! Y aparte Es todo nuevo Todo nuevo No es como si vas a comprar una paleta Ya se vendió una Mira Se acaba de vender una Otra paleta En el momento que estamos hablando ahorita Se acaba de vender otra paleta Que le estamos vendiendo ahorita Como dando al cliente ¡Su paleta! ¡Oh my God! ¡Mira nomás lo que tengo aquí! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Paletas de juguetes! Mi gente Las mandamos para Chicago Mandamos para Tijuana Las mandamos para Mexicali Se fueron para Coachella Las mandamos para Phoenix Las mandamos para Nueva York Y la gente las sigue pidiendo Y cuando la gente sigue pidiendo algo Nosotros se lo traemos Se lo traemos Se lo traemos ¿Por qué? Porque si ustedes lo quieren Yo se lo consigo Así de fácil Su amigo Jordi Me dice ¡Hasta paletas! Paletas de juguetes ¿Cuántas piezas puede traer una paleta de juguetes? Alrededor de 40 60 70 Piezas ¿Por qué digo eso? Porque si te acercas Cada paleta Es diferente Diferente Tamaño de juguetes Hay unas paletas que traen Cajas grandes Como en esta Mira Es una caja grande Pero acuérdate Esta caja cuesta 150 dólares Nuevecito Nuevecito El Target Te va a costar 150 Aquí ya viene la paleta Esto Está aquí Cuesta como 80 dólares Mira esta otra paleta Esta paleta Yo le calculo Más o menos Unos 40 50 piezas En esta paleta Trae Trae Barbies Trae Disney Trae Candyland Trae LOL Trae Racer Trae NFL Trae Para jugar Basketball Trae de todo Mi gente Esto es una variedad De juguetes Que tu estes agarrando Nuevo Especialmente Si no quieres comprar Para invertir No compres para invertir Pero si quieres Horrarte dinero Para eso estoy yo Para venderte una paleta De juguetes Que tu puedes usar Para regalarle A tus niños A tus niñas A tus sobrinos A tus sobrinas Ya no tienes que ir Gastar dinero Gastar gas Ir a la tienda Target Ir a la tienda Walmart Y llegas allí Y ya no hay ni juguetes Para buscar Mi gente Aquí Tu eres la solución Aquí Yo te consigo Una paleta Llena Con mucho 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 Juguete Te va a encantar Mi gente Te estoy ayudando Para que esta navidad Te vaya excelente Esta navidad Es tu tiempo De regalar Los mejores regalos Para que tus niños Digan Ay mamá ¿Dónde me compraste Este juguete? Ay papá Mira nomás Es lo mejor de lo mejor Tenemos las mejores juguetes Las mejores marcas Tu decides Que quieres hacer esta navidad Quieres comprar juguetes Que mejor No lo vas a encontrar en la tienda O quieres comprar juguetes Antes de navidad Super baratísimos Para obtenerlos Para esta navidad Ya sabes en donde Con Johnny Dimas El show de paletas Mi gente Una vez más Les paso Para que miran Las paletas Rápidamente De juguetes Lo mejor de lo mejor Pistolitas para niños Pistolas de agua Juguetes para niñas Carritos Monas Barbies Wow Todo lo que miro aquí Es lo mejor de lo mejor Pokémon He mirado tanta variedad Que nos llegaron Más de 59 paletas Eran 63 paletas Que nos llegaron a 10 No tenemos ni 24 horas Abiertas con esas paletas Y la gente Se las llevó como pan caliente Cuando te digo que es pan caliente Porque de 60 paletas Ya nomás ahorita nos quedan Como menos de 20 Y no es garantizado Que nos queden Estas 20 paletas De aquí al sábado Entonces si tu quieres una paleta Llama Al número de aquí abajo De la pantalla 661-865-6521 Recuerda Te lo vuelvo a repetir 661-865-6521 La dirección Te la dejo aquí abajo 4580 State Road Big Cispo, California Y mi gente Lo mejor de lo mejor Ya no lo tienes que buscar Porque ya lo encontraste Aquí Con nosotros Con tu amigo Y el equipo De Johnny Dimas El show De paletas ¡Gracias!